Puede ser. Manu, hacemos una síntesis de lo que pasó ayer, lo que viste, lo que pudiste escuchar y bueno, lo grave que fue, ¿no? Encontrar un cuerpo en el relleno sanitario. Sí, bueno, como sabemos y lo comentabas, cerca de la una del mediodía se encontró un cuerpo allí en el relleno sanitario de la municipalidad, en el cordón oeste, un trabajador allí realizando las tareas cotidianas, 48 años él, removiendo allí la basura, encuentra entre estos residuos un cuerpo con una bolsa en su cabeza, con la cara tapada. A mí me dicen una edad un poco mayor, pasada de los 30, pero bueno, obviamente no está confirmado, sabemos que es su nombre, no sabemos desde qué barrio provino, pero hay una hipótesis que podría haber estado el cuerpo dentro de uno de los camiones y fue volcado allí cerca de las horas del mediodía, obviamente las investigaciones están latentes y apenas se hizo la denuncia, cerca de las 2 de la tarde ya se hizo presente la policía de investigación criminal para realizar, bueno, justamente las investigaciones que estamos mencionando. Hoy lo hablábamos, un hombre con una camiseta de fútbol. Sí, una camiseta de Países Bajos. Claro, de Holanda. ¿Y su rostro tapado con una bolsa? Sí, sí, el rostro tapado con una bolsa, cuerpo descubierto, obviamente por allí la hipótesis es que podría haber estado dentro de uno de los camiones, pero uno se pregunta cómo hizo para ingresar ese cuerpo dentro de los camiones. Seguramente a un contenedor, a ver, uno se pone el traje de investigador sin nada, porque no son, ni lo vimos al cuerpo, ni tampoco hicimos la autopsia ni nada, pero uno se imagina que puede haber pasado dos cosas, una persona en situación de calle que estaba durmiendo ahí adentro y el camión lo haya levantado y qué raro que no haya gritado mínimamente y la otra situación es que lo hayan asesinado y arrojado un contenedor. Y sí, pero por ahí la primera hipótesis, Colo, tenía una bolsa a la cabeza. Claro, no, esa estaría prácticamente descartada, descartada. Manu, excelente, la seguimos en un rato, sí, un fuerte abrazo. Abrazo grande, compañeros.